¿Te mereces algo? No traje nada. ¿Tienes hambre? No. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Como yo? No es justo. ¿Por qué yo no tengo amigos para jugar? Y en cambio tú sí. ¿Y puedes jugar todo el día? ¿Puedo jugar? Pues sí, es el número. ¿No es parte de un juego? No, solo es mi número. Todos tenemos un número diferente. Ah, claro. ¿Y luego qué pasa? ¡Alto! Tengo que irme a Dios. ¿En serio? Sí. Conocerte me dio gusto. ¿Smuel? Igual. Bruno. ¡Rápido! Madre, ¿no ha visto mi balón? Debería estar en tu armario, hijo. No, no está ahí. Ya busqué. Tiene un pedazo de chocolate. Un pedazo, sí. Bruno. ¿Revisaste en el sótano? ¿En el sótano? ¿Buscaste ahí tu balón? Ah. Debería estar en tu armario. ¡Gracias! ¡Gracias!